¡Hola! ¿Qué tal majonis? Bienvenidos al Heroes of the Storm Soy Yoli, para todos los que aún no me conocéis Vamos a abrir los cofres que he acumulado del evento de cañón de Alterac Estas dos semanitas, desde que salió Idel Imagino que el loot será el mismo Empezaremos por el cofre de puntos Busco estimulantes Y... No puede ser de momento nada interesante Así que re-roll Busco a su hijo No hay estimulantes, no hay nada Aún así, voy a hacer dos intentos por cofre He abierto el cofre épico Sin querer Este no me mata, aunque son 500 El re-roll Venga va, quedémonos con Esa skin de martillo Seguiremos En lugar de eso los dejamos para el final Seguiremos con el cofre de Murky Un épico Que es un aspecto de Anubalix Que si toca épico, directamente me lo voy a quedar, eh Aunque eso sea por las esquirlas Cofre de Leori Un aturico No hay estimulantes Otro intento Vamos, esos legendarios ¿Dónde están? Nada interesante Cofre de botín Cofre de poco común Refuerzos Ya no tengo de personajes Abramos Cofre de botín Azulito Nacivo Nada Muy cool A ver que surten El legendario Por favor Este loot Este loot ¿Quién está pasando a este loot? Bueno Esquirlitas por un épico Legendario Todo blanco Ni siquiera sale el estimulante Es una cosa Yo creo que el loot Desde el evento De nexomanía Lo han bajado Lo han bajado Algo por esto Me salían Más cosas Más a menudo Y más estimulantes Por eso me parece a mí También es que va aumentando La cantidad de cosas que meten Y cada vez es más difícil Que le toquen el estimulante Si no normalizan El drop rate Por llamarlo de alguna forma Otro intento Un aturico Una skin de caerzas Siguiente cofre Como mínimo hay que tener 15 mil Para el siguiente héroe Se ve que este aspecto Me lo quieren dar Repetido Repetido Bueno Tiene Esquirlitas Nos sirven para el skin Tenemos un aturico Que no son estimulantes Otro intento No, no es estimulante No, no es estimulante No, no es estimulante Ya Es que no salen No salen Azul por ahí Conce de botín Azulico Nada Otro intento Y otro azulico Que son esquirlas Bueno 50 esquirlas Algo Algo Poco a poco Poco a poco Se van a estimulando Supongo Por decir algo Otro intento Todo blanquito Con un epic Que es un rexal Que ya está en la colección Si es que se ofre Dos azules Otro intento Venga Venga Ser psicólogos Legendarios Bueno Estos son muchos Esquirlas ¿Dónde están? Un aturico Nada No hay estimulantes Todo blanco Yeah La quince Nenunu Quince cofre Rico Rero Eh ¿Qué es esto? Una frase Una frase que no tengo Una frase que no tengo Otro intento Miren Esquirlas Y si sabías que no Esta es la de Johanna Que sacaron Que la quiero Es molona Así que 2400 esquirlas Nos vienen bien Otro intento A ver si se puede instalar Algún estimulante Legendario Ya lo tengo Y el épico También Pero son muchas esquirlas Yeah Un aturico Que hay otros estimulantes Otro intento Siguiente Aturico También Y nos estantes Siguiente cofre Vamos a Bueno Epics 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 Gromy desteñida Nos la quedamos Gromy desteñida Siempre me dio bien Hay que tenerla por ahí Por si acaso Para la de buscar en mi vida Pero oye Ahí está Siguiente intento A ver si suerte Siguiente Siguiente Nada De estimulantes Paso de darle Otro intento 23 cofres Normales De botín Quedan Anda Que gracieto y más curioso Que es Jaina Jaina con una Mieve Mieve Curioso Otro intento Esos épicos Legendarios Y blancos Así nos gusta Quería blancos Es que los blancos Son los más morones Blancos grises Y eso que A ver si no Otro intento Mario No 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 Casi lo doy a otro intento No De momento No me No estoy tan forrado Intento Estimulantes Es un legendario Esas cosas Blizzard Que habéis hecho con el luz El luz es muy malo Muy malo Oh Y estimulantes Doble Épico y estimulantes Es un graffiti épico Que hace animaciones Que se supone que es Gul'dan Si no Bueno Tres días estimulantes Que también vienen bien Una montura del ovillo Otro tilgente Otro épico Otro azulífico Bueno Skirlas Ya tenemos para comprar Skin de Johanna Orca Todo blanco Esto va a ser de roll Un azulico Que no son estimulantes Pero bueno Menos tenemos tres días Algo salgo Algo 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 Es 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 El héroe Así que Quienes Skirlitas Doble Atul Con un reinos Duplicado Vamos a Tirar la basura Esto A ver si suerte Nos toca Un legendario No Osoper Osoper Daesh Ya lo tenemos 400 esquiritas Más Épico Comentarista épico Que no tengo Mayef La poca Que me guste Por ser es la que no Aquí nada Interesante Siguiente Redroll Legendario Legendario Tocan héroes Si los tengo ya Por qué me salís No me salís Y otros Otro tipo Legendarios Regar por ahí Redroll No hay No hay Para mi Más que tres días De tu Un Delico Redroll Lo malo No puede ser Con el Con el teclado De todo el Redroll Creo que no Nada Muy especial En este Cofre Quedan 11 Normales Lo aplico por aquí Vezhaina Con un mechón De otro color Tiene la oportunidad Del cofre Un épico Es una montura Una montura Que ya tenemos Tienes clicas más Oye Van aumentando Las esquiras Tenemos para dos esquiras Legendarias Y nada Por aquí Siguiente Siguiente Todo blanquito Y eso nunca puede ser Bueno Debería Rerolearse Todo blanco A ver Creo que tengo Dos Noche Noche De momento Roleo solo una vez Que he costado 150 Estamos más barato A su punto A su punto A su punto Son estipulantes No 8 cofres Normalico Todo blanco Role instantáneo Un azulico Nativo No nos quedamos Es muy caro Para mi No Dos azules Bueno Esquirlas Que casi tenemos Para la doble Esquirlas Legendaria Esquirlas Lo tenía Pero bueno Si son Cien esquirlitas más Dos azulicos Esquirlantes No Así que Roll Pulsura Azulico Y Estimulantes 4200 Esquirlas Estimulantes Otro intento Epics Epics Duplicado 4400 Hay que llevar A las 4800 Para la doble Esquirlas 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 Ya la tengo Tres azules Estimulantes 4400 4400 Venga Queda Estimulantes Y cosas Otro intento A ver si Estas de estar Un legendario Al menos Un par más No hubo Enfadada Que no tenía No hubo Enfadada Me gusta mucho más El alegre Pero esta Da como No me enfadada No 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 Y se acaban Los cofres Normales Sigamos Con Los cofres Los pocos comunes Tengo que ver Una azul Esta azul No 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 Me mata Así que Rolls Epico y azul Epico Duplicado Duplicado Nos acercamos A 4800 Esquirlas A ver si Suerte Dos duplicados Epics Epics Duplicado Estamos a 75 Esquirlas Del objetivo No estoy volante Antes más Ya Soy feliz Otro intento Este suerte Sala un Epics Legendario No Doble azul Otra vez Un par de duplicados 25 Esquirlas Para el objetivo Yo creo que ya Lo he conseguido Venga Blanco Duplicado Epico Nos vale Ahí tenemos El objetivo Doble skin Legendaria Y ahora Los estimulantes Quiero estimulantes Quiero estimulantes A ver No son estimulantes Espero no tenia ese retrato Al parecer Nos queda un cofre Poco común Que nos trae Estimulantes Y en segunda Tampoco Aspecto poco común De azul Y por último El cofre De refuerzos De Warcraft Que no se muy bien Cuando lo dieron Ni como Ni que tiene A ver Tiene un legendario Y es Chogar Que ya lo tenemos No voy a hacer un error Bueno No han ido muy bien Los cofres Pero Vamos a quitar esto Pero Con estas Esquirlas Son 5000 Puedo pillar Skin de Johanna ¿Cuál? Esta A ver Vamos a mirar Los aspectos Johanna Johanna Te voy a pillar Las skins Las skins Creo que voy a Escoger esta Que tiene la cicatriz Con la armadura roja O esta Que las tres No me gustan En realidad Me gustaría tener A las tres La roja es chula Pero canta demasiado Airemos con esta Que es la armadura La armadura clásica De la horda Vamos Mira como baila Súper chula Y con las otras 2400 Vamos a escoger Una de las nuevas De Yankrat Que va a ser La de Goblin Normal Supongo Que zapa aquí Esta va La normal Y Ahí está Ya, ya, ya El bailecito De Yankrat Ja Bueno No han sido Los mejores cofres Del mundo Solo han salido Tres días estimulantes Intentaré aprovecharlos Ya sabéis Grabando vídeos Y haciendo los directos Que hacemos Si os ha gustado El vídeo Que este ha sido Especial De cofres De apertura de cofres No dudéis En suscribiros Darle a like Y compartir En vuestras redes sociales Mis redes sociales Están en la cabecera Del canal Y comentad un poco A ver que os parece Actualmente Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Acerca del loot Así como está hoy en día ¿Creéis que dan Cosas suficientes? O no sé ¿Creéis que merece la pena Aguantar cofres como yo Para abrirlos Todos a la vez? O ir abriéndolos Poco a poco Dan muchos Poco legendarios Salen No salen estimulantes A mí Yo tengo mi experiencia Y quizá tengo mala suerte Me salen pocos Estimulantes Tampoco Me parece que salen Menos legendarios Épicos que antes Me toca mucho repetido No sé Contádmelo Que tengáis un buen día Tarde, noche Y nos vemos En el Nexo Chao, chao Tarde, noche Tarde, noche Tarde, noche Tarde, noche